En el presupuesto de egresos de la federación se contempla entregar a estados y municipios 1.97 billones de pesos de gasto federalizado, de los cuales 944.270 millones corresponden a participaciones federales y 665.000 millones de pesos a pensiones. Esto significa que el presupuesto de egresos que va para estados y municipios es menor en 0.5% con relación al presupuesto entregado en el 2019. Los estados y municipios son otros grandes afectados. Las participaciones y aportaciones caen en términos reales, así que las entidades federativas y los municipios no van a tener más recursos. De acuerdo con el proyecto del presupuesto de egresos de la federación 2020, las entidades que dependen más de los recursos federales son Guerrero, ya que solo el 2.4% de sus ingresos totales es propio. El resto es de la federación. Le sigue Aguascalientes, que solo genera 18.3% de ingresos. El Estado de México solo cuenta con un ingreso propio del 23.9% y el que menos requiere del gobierno federal es la Ciudad de México, ya que sus ingresos totales son del 47.7%. A decir del presupuesto proyectado para el próximo año, se estima que la educación básica y normal, la salud, el combate a la pobreza, la asistencia social, la infraestructura educativa y la seguridad pública tendrán un descenso de recursos del 0.2%, por lo que el combate al rezago en estos sectores se verá disminuido. Asimismo, se prevé que los gobiernos locales no puedan alcanzar una correcta recaudación federal. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.